¿Cómo se centra en la gestión de sus propias carteras participadas? ¿Cómo se centra en la gestión de sus propias carteras participadas? ¿Cómo se centra en la gestión de sus propias carteras participadas? ¿Cómo se centra en la gestión de sus propias carteras participadas? ¿Cómo se centra en la gestión de sus propias carteras participadas? También, por otro lado, no solo hablamos del coste. Estamos ahora mismo en un mercado, en un deslizamiento de mercado asegurador importante y, por tanto, muchas veces lo que tratamos es de ayudarles a homogenizar, pero no lo que es la cobertura para todas sus participadas y que ninguna de esas participadas quede, digamos, expuesta a algún riesgo no cubierto. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.